El pabellón Pedro Delgado de Segovia y después de algunos reconocimientos iniciales nos iba a dejar el partido con más goles de esta jornada número 28 en el duelo entre Caja Segovia y Ríos Renovables-Rivera de Navarra. Conjunto de Víctor Acosta se iba a adelantar muy pronto en el marcador por esa buena recuperación de balón y la definición de Andresito que ponía el 0-1 en el electrónico. El Ríos buscaba ampliar diferencias y lo iba a conseguir a los tres minutos por medio de Fabricio después de otra recuperación de balón en la frontal del área. Era el 0-2. El Caja Segovia sorprendido en el arranque del partido iba a reaccionar y empezaba a buscar la portería del guardameta Molina. Primero con este disparo bien atajado por el portero visitante y después tras una diagonal larga que iba a aprovechar David para probar al guardameta visitante. Molina que nada pudo hacer después tras ese lanzamiento de lateral de Borja Blanco que se ha aprovechado por Víctor en el palo largo para enviar a los nueve minutos de juego el balón al fondo de la red. Molina acortaba diferencias el conjunto local. Buscaba el gol del empate insistentemente pero Molina volvía a aparecer para salvar lo que podría haber sido el empate. Y no así en esta oportunidad la jugada de Lolo juega con Borja Blanco, amaga y dispara para batir. La meta del Río Renovables, Rivera de Navarra a los 11 minutos de juego. Caja Segovia había empatado el partido. En ese resultado los dos equipos se marcharían al descanso. Tras el intermedio el Caja Segovia iba a montar un buen contragolpe que sería culminado por Sergio a los 23 minutos para poner el 3-2 en el marcador. Había conseguido remontar el partido el equipo de Jesús Velasco. El Río Renovables, Rivera de Navarra, volvía a buscar la portería de un acertado Zidao que se tenía que lucir. Ante el disparo desde la frontal y en esta recuperación de balón el Caja Segovia montaba una buena contra que iba a ser culminada por Antoñito para batir la meta de Molina y establecer el 4-2 en el marcador a falta de 9 minutos para la conclusión. No obstante la reacción en Río Renovables, Rivera de Navarra iba a llegar de la mano de Andresito primero con este disparo con pierna izquierda desde la frontal del área para poner el 4-3 en el marcador. Y un minuto más tarde otra recuperación de balón y esta maravilla de jugada de Andresito para establecer el empate a 4 las tablas en el marcador el hat-trick del jugador del Río Renovables, Rivera de Navarra y todavía con muchos minutos por delante. El Caja Segovia se había visto sorprendido con errores en defensa y Fabricio establecería el 4-5 adelantaba de nuevo al Río Renovables, Rivera de Navarra, falta de 6 minutos para el bocinazo final. Con toda la emoción en el juego el Caja Segovia iba a reaccionar primero con ese disparo poderoso de Fabián estableciendo de nuevo el empate en el marcador y dos minutos más tarde el Caja Segovia iba a aprovechar de este robo de balón de Sergio que establecería con esa preciosa vaselina el 6-5. Un resultado que al final sería definitivo, locura en las gradas el Río Renovables, Rivera de Navarra lo intentaba todo pero el marcador ya no se movería. Al final victoria de Caja Segovia, Caja Segovia 6, Río Renovables, Rivera de Navarra 5.